La verdad es que, bueno, es un día hoy importante para nuestra tierra, para Cartagena, en concreto para el sector cultural y el sector de la literatura. Hoy presentamos un nuevo colectivo, una nueva asociación, la Asociación de Escritores de Cartagena, que de alguna manera, pues, bueno, ahora comentaré algunos de los objetivos principales de esta asociación, pero es importante que esté presente en Cartagena y, sobre todo, a las puertas de la celebración de, como sabéis, la Feria del Libro, que la tenemos en breve, hemos recuperado después de algunos años de esta parada, y qué mejor que hoy para presentar esta asociación. Quiero felicitar a la Junta de Electiva, a todos los miembros, por su creación. Y, bueno, entre los objetivos fundamentales de esta asociación será la de la promoción, difusión de la obra y de los escritores nacidos o residentes en Cartagena y del resto de la comunidad autónoma de la región de Murcia, así como la defensa de sus derechos e intereses, organizar actividades para aumentar la capacidad profesional de los asociados, promover y fomentar el encuentro con profesionales, asociaciones u otros organismos de todos los ámbitos, en cumplimiento de los demás objetivos de la asociación. También prestigiar ante la opinión pública y ante las instituciones y organismos relacionados con la cultura la profesión y la dedicación de los escritores de habla hispana. También defender la profesión de escritor como fuente de creatividad artística, de interrelación y mutuo conocimiento entre los diferentes países, dando día a día la crónica estética y viva de su época. También colaborar con las instituciones y organismos públicos y privados del mundo de la cultura en el desarrollo de la literatura y en el estudio y solución de los problemas que afectan a las condiciones del escritor. En este punto es importante resaltar que, por supuesto, tenéis el apoyo de vuestro ayuntamiento y, en este caso, de la Concejalía de Cultura. Y, por último, y ahora le pasaré la palabra a Carlos, el presidente, que nos comente alguno más y nos adentre un poco más en la asociación, será el de divulgar por todos los medios a su alcance los valores propios de la literatura y de la profesionalidad del escritor. Una asociación sin ánimo de lucro creada para contribuir y dar un impulso a la cultura en nuestra ciudad y región. La AES, que se fundó en 2016, pero se hizo oficialmente como asociación en octubre de 2021, perdón, de 2020, con ello estaremos colaborando a impulsar el interés por la lectura y los libros, bien común de una sociedad en expansión, cada vez con más necesidad de estar a la altura de las circunstancias en los nuevos tiempos que corren. Queremos resaltar que es un proyecto en el que hemos puesto mucha ilusión y energía y que pronto podremos decir con satisfacción que es una realidad, ya que consolidaremos nuestros propósitos dentro del tejido social de Cartagena, fundamentalmente por las futuras actividades, destacando sobre todo las presentaciones literarias. Estamos, perdón, esperamos que en años venideros y con el respaldo de nuestros futuros socios y nuestro ayuntamiento obtengamos resultados de éxito, donde esperamos contar con la presencia de escritores de gran nivel de diferentes géneros literarios. Comunicar también que somos una asociación cuyas actividades están dirigidas a todo tipo de escritores, de todas las edades, niveles sociales y procedencias, una asociación libre y voluntaria cuya participación se adaptará a las circunstancias personales y profesionales de cada miembro. Todo esto, naturalmente, se conseguirá con el apoyo de las Administraciones, como he dicho anteriormente, y entidades necesarias y teniendo el tiempo como nuestro aliado. Me gustaría presentaros a la Junta Directiva, José María Fad, que es uno de nuestros vocales, Juan Tebar, bueno, Juan Tebar es que es muchas cosas, aparte de escritor, productor, director de cine, bueno, José María, escritor también, por supuesto, Nayara González, escritora, Fernando Dacasa, que no ha podido venir por motivos laborales, que es también escritor, abogado, es el secretario de la asociación, Sara González, que tampoco ha podido venir por motivos, perdón, Sara Martín, escritora de poesía y, bueno, y un servidor, Carlos Dosel, escritor de género de novela negra. Aquí estamos, perdón, Estrella, perdón, no, no, tu hija, Estrella Moreno, también que por motivos de universidad, pues no ha podido asistir. Sí que me gustaría deciros que tenemos un programa, un programa bastante fuerte, muy ambicioso y, si me permitís, pues lo que más fuerte tenemos es los premios literarios. Queremos crear un premio literario enfocado a todos los institutos de Cartagena, bueno, Cartagena y todos los que se quieran apuntar, lógicamente, y colegios, ¿vale? Se concederán premios literarios con el logotipo de la asociación de escritores en bronce u otros objetos de materiales. Son premios literarios que entrarán dentro de los certámenes, certámenes literarios, y queremos crear uno específicamente que lo hemos titulado, es un concurso de eucronías, ¿vale? Y se va a titular Cambiemos la historia, Cambiemos la historia. Es un apartado de, ¿y si, es decir, qué hubiese pasado, ¿no?, si la historia, en vez de haberse desarrollado como se ha desarrollado, naturalmente, hubiese cambiado. Entonces, esto creemos firmemente que va a incentivar mucho la imaginación de los chicos, de institutos, de colegios, para conducirlos, ¿no?, a la lectura y a la escritura.